Música Uff, pues no aquí no hay nada Esto está cerrado Está la parte de aquí abajo Que se supone que debe de haber A lo mejor vida Si hay vida o algo Pero nada, voy a seguir recto Vale, si ya salen enemigos Hostia ¿Qué es esto? Me da cosa Me da cosa Me da cosa No vaya a ser que sea un ¿Y esto? Espérate que vea Donde me llevo Y ya empezamos Pero no, creo que sí que es la Hay que ir por la sala esta Mira, este es el doctor de antes Sí hay que ir por la zona esta Que son como Como transportadores O algo así Creo Sí Justo hay que ir por la zona De transportador Y nada Esto es un poco complicado Vamos a ver Cómo lo arreglamos Vale Esto no hace nada De una mierda Este sí Vale Hay que ir aquí con mucho cuidado Vale, muy bien Y vamos a transportarnos Ah, mira Coño Y por qué no me ha Ah, vale, vale, vale Tengo que transportarme Justo en el momento Preciso Para Pasar por ahí Justo Vale Vale Si es que soy un genio Abarcado A ver Hay aquí otro Pero no sé yo Vale Este no hace nada Tendré que meterme seguramente En el O en el de aquí Aquí O en el de aquí O en el de aquí Por ejemplo Pone uno ¿Viste dónde me ha llevado? Ni idea Vale Vale, con el policía Este otra vez Uf Bueno, pero no puedo No puedo salir de aquí No, no Tengo que ir Justo al Al otro Vale Aquí hay otro Que me va a llevar Al otro Me cago en 10 Ay No me gusta No me gusta Vamos a ver Vamos a ver si esta vez Es la definitiva Bueno, vamos a ver si esta va la vencida La primera era La 2 Esta ya no me la quitan Vamos a ver Y ahora Creo que era la 4 Creo que era esta Voy a grabar Vamos a ver Vamos a ver Esta ahí la mesa Y tengo que acudarme Creo que era Pan Creo que era esta Ay, la 7 La 7 creo que era Pero no recuerdo bien Exactamente, era la 7 No sé si entonces le transportaba arriba O lo que había Vale, vamos a ver a dónde me lleva Ah, coño Mira, ya estoy en el sitio Vale, ya Baja, baja, baja Baja, 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 baja Ahora Que si no esto Me cago en 10 Bueno, ahora queda la parte de aquí Ay, bueno Vale, esto se supone que está ya abierto, ¿no? Justo Es que el mecanismo este te hace la maula enseguida Ay, vale, lleve, lleve, lleve Y ahora, ¿dónde me manda? ¿Otra vez aquí? ¿Por qué? ¿Por qué me ha mandado aquí? ¿Por qué? Vale Vale A ver Bueno, se supone que tengo que ir para arriba A nivel B Mierda Ahí hay algo Ahí hay algo Está aquí el mecanismo Hay un doctor ahí Vale Fuera Necesito 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 esto mejor Vale A ver A ver Lo que hay por aquí Están todos, todos, toditos muertos Gordon Freeman Vale, acabo de llegar Vaya simpático también ¿Qué tengo que hacer? A ver 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 Pum, 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 pum Hay una doctora Eh, pues no, no estoy asustado Mira, aquí hay un disfraz de esto Lo que pasa es que no me lo han dado ¡Qué cabrones! ¿Me podían dar la armadura? ¿Me podíais dar la armadura? Sígueme Gordon Sígueme Gordon Vale, pues te sigo Lo que ves antes de ti Es el desplazamiento Para nuestro primer equipo de investigación Para nuestro primer equipo de investigación Está bastante guapo Pero Pero ¿No? Bien, vamos a dar la armadura ¿Qué? Vamos a dar la armadura ¿Qué? 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 Vale ¿Qué? No si, si, si o si ¿Qué? 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 No es nada, Dr. Freeman. Pero tú llegaste así. Tú sabes lo que más de estas criaturas como cualquier persona. Es suficiente para saber que si no te deshaces, bueno, vamos a decirlo así. No habrá mucho para que te vayas a casa. Sí, así que si estás dispuesto, mi colega está esperando por ti en los puestos puestos. Dr. Steinman va a abrir las puertas para ti. Y no te dejes de la actividad de Hunter a la brasa. Todos hemos sido un poco rancados desde el incidente. Él va a equiparte con los armados propios para la tarea. ¡Vale! Vale. ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer? ¿Qué haces? Ah, mira, estos son los reactores esos que nos daban. Oh, vale, vale. Ah, pues me equivocaba entonces. Este es el... Es mola. Vale, es cierto, se ve que es el... Vale, vamos a la misión final. Pues nada, chavales, creo que se está acercando a su fin ya el... Este Black Mesa, ya que creo que llega hasta esta zona nada más. Se está acercando a su fin. Aquí voy a tener una batalla campal. Y se supone que después tendremos que esperar a que saquen los capítulos de Zen. Voy a ocultarme un poco. Ahora es que está guapísimo el diseño. Espérate, voy a... A ver paquete de vida. Lo que no sé si hay que subir o algo. Creo que llegaban y de golpe se metían un montón de alienígenas o algo así. De lo contrario, ahora voy a empezar. No ha ido hasta que yo te diga, ¿entendido? Vale, entendido. Menudo rayo. Vale, perdido. Ostia, 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 ostia Espérate, espérate Vale, ya está, ya Vida, 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 vida Tengo que cargarme a todos los bichos O sea, yo tengo el rayo No No tengo más No tengo otra cosa Vale, ya me lo he cargado todo, ¿no? Casi listo, prima Vale, debo irme, debo irme ¿Qué ha pasado? Estoy viajando hacia Shen En espera de más datos Bueno, pues nada, chavales Aquí se acaba este mod De Black Mesa Source Se supone que tienen que sacar la parte de Shen Ya os lo he dicho durante todo el Warthrow Decían que en unos meses Pero ya han pasado meses Y no la han sacado Yo creo que ya a lo mejor Para mayo del año que viene A lo mejor la tenemos ya Y nada, me ha parecido increíble este mod Está muy guapo Ve a ver si encuentro algún juego más del estilo Para hacer Warthrow Así clásico Y con una jugabilidad un poco complicada Y bueno, nada, chavales Aquí estoy viendo los créditos De la gente que ha ido haciéndolo Bueno, de los que digamos Que han hecho el remake Que supongo que también serán De los del juego original Y nada, chavales En cuanto estés Shen Me lo pasaré Espero que os haya gustado El Warthrow De esta campaña Y ya sabéis, chicos Like Favoritos Suscribíos Y hasta la próxima Adiós